Estamos aquí Pepe y yo para entrevistar a Yolanda Flores, un grandísimo honor para nosotros, un referente de la información cinematográfica, muchas gracias Yolanda. Y la tenemos aquí porque queremos saber su opinión, ella ha vivido el festival y queremos saber tu quiniela de los premios para esta edición. La película que más te ha gustado, no la que va a ganar. Antes de deciros la quiniela, quiero comentar una cosa, que a estos dos caballeros los adoro, los quiero y no solamente por el Festival de San Sebastián, sino por un festival que es el Festival de Málaga, al que todos llevamos en el corazón. Para mí es muy especial este año porque cumplimos el pasado día 12 de septiembre 20 años de programa de película y hablábamos también con Rebordinos, muy emocionado porque su primera entrevista la concedió justo cuando la unidad móvil cerca del Cursal le hicimos su primera entrevista allá por septiembre del 2011. Así que para mí se juntan muchas emociones. Decir que la sección oficial es una sección que este año para mí no tiene el top como otros años, pero si la hace ser buena es precisamente por la producción de cine español que se ha presentado en la sección oficial. Y destacando en ese terreno, me gustaría que la película, yo creo que se puede llevar el premio gordo, es El Reino. Me gustaría que se rogoyen como director, que me parece en su tercer largometraje, es muy potente, tiene buen ritmo, marca muy bien a los actores, creo que es un director en potencia. Y luego en los actores, me ha gustado mucho la película Rojo, por tanto Darío Grandinete me gustaría también que se pudiera llevar premio, pero mi corazón está repartido en El Reino con Antonio de la Torre. Y en cuanto a las chicas, pues a mí me ha gustado mucho la película de Carlos Bermud, Quién te cantará, y el duelo que hay entre las dos actrices creo que el premio se lo debería llevar una actriz que siempre ha tenido un papel destacado en las películas de Carlos Bermud, y que aquí yo creo que le ha dado mucha presencia. Y es Eva, el apellido es Llorac, pues Eva Llorac para mí es la candidata perfecta. Que va a ser un gran descubrimiento en este festival, y que le auguramos muchos premios. Yo lo creo. Y Goyas, que por ahí andará. ¿Qué tal has pasado del festival, Yolanda? Cuéntanos. Mucho estrés, mucha tensión, mucha cola. Pues mira, lo he pasado bien, pero yo le decía a José Luis Rebordinos, el director del festival, que tiene que un poquito llevar mejor esto de las entradas a los pases, porque yo entiendo que el cine se hace para que el público se vea, eso es fundamental. Pero en un festival como este, que tiene tanta repercusión internacional, creo que la prensa, que hay mucha y cada vez más, no puede estar esperando filas de una hora, porque tenemos para nosotros diez minutos, y tenemos que mandar crónicas y hacer reportajes, diez minutos son vitales. Y si estás una hora en una fila, sinceramente no te da tiempo a hacer nada más. Pero es una ciudad muy agradable. Habíamos dicho que era un sin vivir. Es un sin vivir, pero siempre merece la pena. Esto es quejarnos, ¿eh? Pero entre comillas, un poquito. Pero hay que decirlo, porque está bien que... Es verdad que me da a mí la sensación que el festival ha sido películas y colas. Películas y filas largas, filas. Y filas largas. Y luego, buen tiempo, y sobre todo, da gusto... Un gran ambiente, ¿no? En San Sebastián. Sí, y da gusto que la gente reciba sus esprayas en María Cristina. Hay que destacar que si uno viene aquí, y lo digo por algunos actores internacionales, tú vienes a este festival que te acoge, que te quiere, que te cuida como... Es tu trabajo, vienes a esto. Que tienes que pararte, no te bajes del coche y te vayas directamente a la habitación del hotel. Que yo entiendo que uno puede estar muy cansado, pero también hay gente que trabaja en la calle, se cansa mucho, y la gente creo que merece el tiempo de una foto, un autógrafo y un saludo. Con gente que lleva horas, con obras de Royal College, por ejemplo, ¿no? O Pattinson. Por ejemplo. Bueno, pues nos quedamos con el reino, ¿no? Nos quedamos con el reino de San Sebastián. Con el reino de San Sebastián y la reina de San Sebastián, Yolanda Flores, como no podía ser de otra manera. Gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente festival. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el próximo.